Muchos recuerdos aparecen en mi cama Al despertar todas las mañanas Recuerdo tu pelo, tu forma de hacer el amor Y son cosas que yo no olvido, bebé, de ti Que mi actitud te cambió poco a poco Y que soy culpable de lo que pasó Pero recuerda Que yo soy el único que te va a amar de esa manera Y ahora que no estás Me mata lento la soledad Y ahora que no estás Me mata lento la soledad Y aquí estoy Tratando de ocultar verdad detrás de una máscara Mientras se vienen momentos Recuerdos de ayer Y es que extraño tanto Cuando tú y yo Hacíamos el amor Porque noches de paseo Y nada más me hiere Tanto que saber que el amor se acabó Y si te sentí que el amor no existe Que tenía que buscar a alguien más Que el tiempo de los dos fue tiempo perdido Me hiciste sentir que el amor no existe Que tenía que buscar a alguien más Que el tiempo de los dos fue tiempo perdido Y ahora que no estás No estás Me mata lento la soledad Y ahora que no estás No estás Me mata lento la soledad No puedo ocultar algo que no se puede tapar con las manos Si me preguntan por ti Si me preguntan por ti no sé ni qué decir pa'l carajo Y fumo como un loco Me tomo un par de tragos de whisky pa'l sofoco Sé que te dolerá Que el karma caerá Y si te sentí que el amor no existe Que tenía que buscar a alguien más Que el tiempo de los dos fue tiempo perdido Y si te sentí que el amor no existe Que tenía que buscar a alguien más Que el tiempo de los dos fue tiempo perdido Y ahora que no estás No estás Me mata lento la soledad Y ahora que no estás Me mata lento la soledad Yo en el intocable Ale de Big Pice El tiempo de los dos fue tiempo perdido Remember Vito Corleone Vito Corleone Vito Corleone No, 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 no No, 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 no